Después de tu buena temporada en el Top Race Nova, ¿ascendés al Top Race Series? ¿Cómo es este debut? Bien, bien, la verdad que fue un debut muy bueno, quedamos terceros en el entrenamiento del viernes. La verdad estoy muy feliz, quedamos muy contentos con el auto, la verdad, fue más que nada adaptación y la verdad que me sentí muy bien con el auto y bueno, quedamos terceros. ¿Cómo pinta el panorama para el fin de semana? ¿Muy diferente este auto al del Nova? Sí, 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 es muy diferente, más que nada la potencia, la goma, el chasis en sí, totalmente, el manejo obviamente también es muy diferente y la verdad que me adapté muy rápido, estuve en una adaptación muy rápida y la verdad que hay que tratar de mañana que van a ser todos los más rápidos, tratar de medirnos con ello y bueno, a ver cómo nos posicionamos para lo que es el fin de semana. El circuito lo conocés, corriste acá con la fórmula, ¿es una ventaja eso? No sé si ventaja. Digo, en cuanto a tu adaptación. Sí, sí, yo creo que al conocer el circuito fue un plus que tenía, pero obviamente todos salieron y se adaptaron también rápido, creo que es un plusito que tengo, haber corrido en la fórmula, pero obviamente no conocía el auto y bueno, tuvimos una adaptación muy rápida, como te decía, y mañana hay que tratar de salir, tirar con los rápidos y ver dónde, cómo estamos, a ver si seguimos firmes entre los tres o bueno, estar peleando entre los diez.